Incremente su vocabulario. Sinalagmático. Término griego para referirse a un contrato que hacen hacer obligaciones recíprocas para las partes. En el tecnicismo jurídico es sinónimo de contrato bilateral. Observancia. Cumplimiento riguroso de una obligación o de una norma. Se refiere al desempeño puntual y concreto de aquello que se ordena o impone a realizar. También se puede usar para indicar la postura de obediencia, honor, respeto o sumisión que se adopta ante lo que ordena un reglamento, una figura de autoridad o una persona mayor. Exprofeso. Locución latina que significa a propósito, a medida, con intención, premeditado. Puede ser usada como equivalente a la expresión ad hoc.